Y con ustedes, en competencia, desde la ciudad de Medellín, South Heroes! Y con ustedes, en competencia, desde la ciudad de Medellín, South Heroes! Y con ustedes, en competencia, desde la ciudad de Medellín, South Heroes! Y con ustedes, en competencia, desde la ciudad de Medellín, South Heroes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!